Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a la nueva diputada, darle la bienvenida al grupo y, por supuesto, que a la cámara. Bienvenida. A propuesta de la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el pasado 13 de diciembre, el Gobierno de España aprobó el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016. Ese plan pretende dar respuesta a las necesidades sociales, mejorando la eficacia de nuestro sistema de protección y dirigiéndolo a las personas más vulnerables. Recoge –y esto es muy importante– los logros de los anteriores planes de inclusión, pero también mejora los aspectos que se consideraban en ellos más débiles, avanza especialmente en nuevos planteamientos y, sobre todo, se adapta al nuevo contexto socioeconómico y marco de referencia europeo. Un proyecto elaborado en colaboración de ministerios, comunidades autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el tercer sector de acción social. Es un proyecto comprometido con todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España. Un proyecto que parte de una radiografía completa y actualizada de la realidad de la situación. Un proyecto integrador de todas las políticas sociales de vivienda, salud, educación, trabajo y, por primera vez, incorpora un objetivo transversal de lucha contra la pobreza infantil. Y habrá un fondo extraordinario específico de 17 millones de euros, íntegramente dedicado para la atención a las necesidades básicas de los menores. Son políticas, en suma, para luchar contra la pobreza y la exclusión social que dan respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir en España entre un millón 400 o un millón 500 mil, el número de personas, en riesgo de sufrir este tipo de situaciones. Se trata del primer plan de inclusión que se ha puesto en marcha en España, de todos los que hasta ahora se habían presentado, que no responde a un mandato de la Comunidad Europea, sino que responde únicamente a un compromiso político de este Gobierno. Nuestra comunidad autónoma, que participó en la elaboración de ese plan nacional y sabe del importante compromiso que lo sustenta, también se ha puesto a ello. Y, con el texto del plan como referencia, ha repasado capítulo a capítulo qué programas se están desarrollando aquí en el ámbito de esas políticas de inclusión y cómo se gestionan, cuáles pueden ser nuevos, con qué dotación económica vienen y, por supuesto, cuáles de ellos son susceptibles de ser negociados. Por ejemplo, un ejemplo en la partida específica del plan de pobreza infantil, que está dotado con 17 millones de euros, fruto de una buena negociación fue traer para Murcia un millón 151.000 euros. Consideramos que los 17 millones son para toda España y nos hemos traído un millón 152.000 euros, que, sumados a los 850.000 que tenemos, cubrirá la atención a unas 600 familias con menores en riesgo social. La partida de empleabilidad pasa de 770.000 euros a 1.600.000 y, lo más importante, con previsión de continuidad. Bien, no es el objeto de esta moción hablar de cifras con lo importantes que son. Se trataba de explicar un poco en qué consiste el plan nacional, ver que abarca todas las áreas susceptibles de Ander con políticas sociales, servicios sociales, educación, sanidad, vivienda… Y un apartado nuevo y muy interesante, la sociedad de la información. Me voy a detener unos minutos, porque te quedas un poco pensando en la sociedad de la información, en los temas de inclusión. Mira, la actual importancia que tienen las tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas TIC, trae consigo otra forma de exclusión. Aquellas personas en desventajas sociales, aquellas que, por menos formación académica, por menos posibilidades de acceso a la formación, a la educación, se verán afectadas gravemente y tendrán menos oportunidades de desarrollo profesional, social y personal. Esto entendemos que justifica sobradamente la aparición en esa lista de necesidades, en las políticas de inclusión, el tema de la sociedad de la información. Además de esos cinco apartados, sanidad, servicios sociales, educación, vivienda y la ya mencionada sociedad de la información, están integrados los que llaman grupos más vulnerables. El plan los denomina grupos más vulnerables, que son la atención a personas sin hogar, atención a personas con discapacidad, a mayores, a personas en situación de dependencia, a inmigrantes, víctimas de violencia de género, víctimas de discriminación social, personas con problemas de adición, con drogas, fuego, alcohol, etcétera, o personas reclusas. Como verán, está recogido todo y cada apartado goza de su exposición de motivos y su justificación. Una muestra de cómo el plan ya está dando resultados les voy a contar. Hace apenas un mes, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de ley, instando al Gobierno a poner en marcha, por primera vez en la historia, una estrategia nacional integral para las personas sin hogar. Todo ello enmarcado dentro del Plan Nacional de Inclusión. El Grupo Popular aceptó las transacciones presentadas por el Grupo Socialista, por CIO y por UPyD, y el texto fue aprobado con el voto favorable de 298 diputados, solo dos abstenciones y 15 votaron en contra. La unión hace la fuerza, dice un refrán popular. Ahora, el Gobierno de España debe elaborar un sistema estadístico en la Administración pública que permita conocer la situación real de este colectivo y poner en marcha mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclusión. Estamos hablando de integrar personas sin hogar. Hay otro ejemplo, también podríamos decir, otro aspecto de alguien que también se beneficia, ANFAR. ANFAR es una organización que da voz al tejido asociativo español de mujeres rurales, que está integrado dentro del Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales de Acción Social y dice que valora positivamente que el Plan Nacional para la Inclusión Social recoge medidas específicas para la mujer rural. Medidas en materia de empleo serán beneficiadas con actuaciones concretas en esta materia de empleo y también en nuevas tecnologías. O sea, cosas buenas que contar. Dicho todo esto, entenderán, señorías, la pretensión del Grupo Parlamentario Popular cuando hace unos días proponía la moción que hoy presentamos que fuera una moción conjunta. Y les decía en esa ocasión que toda la Cámara, toda, instara al Gobierno al desarrollo de ese plan. Decía que son tiempos de unir esfuerzos y que en lugar de andar pidiendo unos un plan para esto y otros otro plan para otra cosa, puesto que todos son cosas buenas y todas son cosas justas, yo decía, repito, instemos todos juntos, toda la Cámara al Gobierno, que de forma transversal, como digo, en la resolución de la moción, desarrollara el Plan Nacional para la Inclusión 2013-2016. Y esta, ese texto, es la moción que el Grupo Parlamentario presenta hoy. Entonces, no fue posible. Ahora espero que vuelvan a considerarlo, porque entendemos que la moción es muy importante y creo que merece la pena contar con el apoyo de todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soledad. El turno del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rasí.